Bucaracá otoboba de pestaña, Botriequis shlejeli, es una serpiente de tamaño pequeño a moderado que puede alcanzar hasta 95 centímetros de longitud, pero en promedio está entre 50 y 70 centímetros. En esta especie, las hembras son más largas y robustas que los machos, el cuerpo es delgado, cabeza muy ancha y bien diferenciada y hocico con perfil puntiagudo visto dorsalmente. La cola es corta y prensil. Su característica diagnóstica es la presencia de un par de proyecciones en la escama supraocular o la escama inmediatamente superior al ojo, que le confiere un aspecto de pestañas, de ahí su nombre común. El color de fondo en esta especie es altamente variable, verde, gris, café, rosado, amarillo, etc. Suelen tener patrones de coloración muy complejos, al punto que es posible identificar individuos basados en ellos. Algunos individuos son amarillo brillante o dorados y son conocidos popularmente como oropel. La oropel es tan distintiva que se puede suponer que es otra especie de serpiente, hecho que no es verídico.